Esta mañana, tras la información que venimos teniendo a lo largo de este fin de semana por parte de la Delegación del Gobierno, que es la información que AEMED nos va mostrando, hemos convocado una reunión de urgencia, que aún sigue y me he salido para poder atenderles, con todos los jefes de servicio y los concejales implicados en atender un episodio, como todo parece apuntar, de la dana que amenaza con asentarse en todo el campo de Cartagena y en todo nuestro litoral. Nosotros estamos haciendo una previsión y una batida de todos los servicios, viendo el Estado y con qué contamos, el Estado en el que se encuentran, con qué contamos, con qué herramientas, con qué personal, para hacer un despliegue, sobre todo de previsión. Queremos trabajar mucho la previsión, no quiero tampoco hacer una alarma y generar mucha alarma en la sociedad, pero sí que me gustaría que, por favor, toda la ciudadanía de Cartagena permanezca muy atenta a toda la información oficial que vamos a ir dando por parte de los organismos oficiales. Ahora mismo les puedo decir, ya lo están viendo, está empezando a llover, el tiempo se está complicando y todo parece indicar que, si se cumplen los pronósticos de la información oficial que tenemos, puede caer mucha agua al municipio de Cartagena, puede verse amenazado el territorio, toda la costa del Mar Menor y por eso Cartagena debe estar preparada y por eso pedimos toda previsión y que intenten salir lo menos posible de sus casas una vez que están viendo que el tiempo se está complicando. Decirles también que hemos acordado tener a lo largo de la tarde otro gabinete de crisis en el parque de seguridad, con los jefes de servicio y con más gente que se incorporará como responsables de las concesionarias y otras personas que consideramos nos pueden también ayudar a intensificar el trabajo, pero ya les adelanto que en este episodio el Ayuntamiento de Cartagena vamos a ser muy inflexibles a la hora de cuando peligran las personas que se vean obligadas a abandonar sus casas, por favor, nos tienen que hacer caso. Pido eso de verdad con toda la seriedad que supone el que es nuestra obligación y responsabilidad velar por su seguridad. Así que estamos trabajando sobre todo muchísimo en esas medidas de previsión a la hora de que nos veamos obligados a tener que desalojar y también trabajando en el realojo. Insisto, esto es adelantarnos a un trabajo en el que desgraciadamente ya tenemos experiencia y por eso estamos ya en esa fase. Toda la información que tengamos la vamos a ir compartiendo con todos ustedes a través de la página oficial del Ayuntamiento de Cartagena, de las redes sociales y sobre todo no hagan casos a los bulos, les hablo a la ciudadanía y que tampoco reine la secosis ni nada por el estilo. Cierra de colegios, pues cuando se vea lo diremos de forma oficial, lo digo porque ya hay gente que nos está preguntando qué va a pasar con los colegios. Estamos a primera hora de la mañana, está lloviendo un poquito en Cartagena, pero no se preocupen que cualquier cuestión como el cierre de los colegios, las carreteras cortadas, todas las decisiones que vayamos tomando, vamos a encargarnos de que lleguen por todos los canales posibles a la ciudadanía. Alcaldesa, pero los pabellones, por ejemplo, si se habrá ya previsto una posible... Claro, ahora mismo tenemos pabellones, locales sociales, ya le digo que por desgracia tenemos experiencia en eso y cada concejal y cada jefatura de servicio, pues estaban dándome un listado de toda esta información que le estaba pidiendo. Luego, cuando nos veamos esta tarde, haremos una batida de los que reúnen mejores condiciones, porque también se da la paradoja de que tenemos uno, alguno, pero si empeora la situación, pues ese no nos valdría porque esa carretera estaría cortada. Entonces, como todo, hay que tenerlo muy, muy bien atado para hacerlo con las mejores condiciones de seguridad, pues esta tarde tendremos una información ya más exhaustiva de pabellones y de información detallada de todas las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno municipal. ¿Han tenido llamadas de asociaciones de vecinos, sobre todo de las zonas más afectadas, preguntando? Es que me acabo de salir y he dejado precisamente hablando al concejal responsable de esa cuestión, pero sí les digo que también desde bomberos van a hacer un llamamiento a las poblaciones más susceptibles de correr peligro para asegurarnos de que toda la ciudadanía sepa de la gravedad y que puede correr peligro si la situación se complica. Gracias. 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 Gracias.